Y continuamos con más noticias nosotros aquí, haciéndoles buena compañía en día por día. Vamos a estar hasta las 12 horas, hoy hasta el mediodía, acompañándolos con buena información. Y por eso ya le damos la bienvenida porque está con nosotros Rubén Sinat, desarrollador urbanístico de RCI. Gracias por estar con nosotros Rubén, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias Delfina, gracias a vos, a todo el equipo. La verdad que con verano, la mañanita de verano que nos está tocando, ¿no? Y no estamos en verano todavía. Me imagino lo que va a ser, ¿no? Así es, así es. Rubén, queríamos hablar un poco acerca del mercado inmobiliario. ¿Cómo está la situación de ustedes? ¿Cómo vienen las nuevas propuestas? Nuevas propuestas que aparecieron nuevamente luego de un periodo que nos estaban teniendo. Estábamos hablando de los créditos hipotecarios, ¿no? ¿Han concentrado gran cantidad de personas? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, el mercado, a ver, Argentina es un lugar donde vos compras una zapatilla en 12 pagos y una casa de contado, ¿no es cierto? Sí. Esa grave dicotomía que nosotros tenemos hace que el mercado inmobiliario siempre esté latente pero nunca termina de arrancar. El mercado inmobiliario con crédito hipotecario es un mercado muy dinámico donde se pueden concretar un montón de operaciones, pero ¿qué pasa? Tenemos dos o tres temas para resolver primero. Un tema para resolver es el tema del ingreso de la gente que va a tomar los préstamos. Porque la realidad es que durante todo este tiempo, durante mucho tiempo, el salario perdió muchísimo poder adquisitivo, ¿no es cierto? Entonces, eso sumado a las tasas de interés hace que todavía ese mercado está bueno que haya oferta de crédito hipotecario, pero tiene que recomponerse más el salario para que más cantidad de gente lo pueda tomar al crédito. En realidad hay muchísimas consultas y pocas colocaciones debido a este tema. Después tenés un tema de oferta de inmuebles, de la gente que pueda llegar a comprar un determinado bien, digamos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. La gente califica para un crédito de determinado monto 70, 80, 100 millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Y qué producto tenemos que tener en el mercado inmobiliario para que la gente pueda comprar eso y que le pueda servir para hacer su vida? Hay una casa de dormitorio, un baño, dos baños, es un departamento. Bueno, esa oferta también hay que calibrarla de acuerdo a la oferta de la plata que va a haber disponible en un crédito, ¿no es cierto? Y el otro tema, que no es menos importante, que yo creo que Resistencia lo tiene que resolver y toda la ciudad del país está pasando más o menos igual, algunos lo atendieron primero, otros lo atendieron después. Hay que solucionar el tema de toda la gran cantidad de inmuebles que hay sin título. Entonces, el crédito hipotecario puede ir a ese departamento que no tiene todavía el título para poder formalizarlo y hacer una venta y esa persona que ya invirtió en ese departamento hace unos años, eso ya lo tiene ahí, gran parte de esa gente que le interesa y que le gusta el rubro inmobiliario va a volver a invertir. Entonces se arma un mercado secundario de inversión, porque nos falta volumen de inversión inmobiliaria en las ciudades, casi en todas las ciudades en general, pero acá particularmente, que es donde nos toca a nosotros, que en nuestra casa, nos pasa eso, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y hay que atender después todo lo que es la cadena de valor de los papeles, porque hacer el edificio de una cosa, o el bien arquitectónico, digamos, y después tenés catastro, PH, reglamento de copropiedad, hasta que poder llegar a la escritura de ese bien, para que pueda ser un bien hipotecable. Bueno, ese camino a veces es más difícil que hacer la obra. O sea, si la obra es compleja, puede por sí, son los rubros, conseguir la plata, todo esto es un complejo, pero después todo lo otro va a ser el condimento de poder llegar a tener un mercado secundario importante, ¿para qué? Para que esa plata se pueda volver a reciclar en más oferta inmobiliaria, porque el que invierte en inmuebles, una persona que conoce, que le gusta el rubro inmobiliario, es un mercado que está justo, yo creo que estamos justo a punto de salir con un montón de propuestas nuevas. Nosotros particularmente estamos elaborando varios proyectos nuevos, importantes, históricamente siempre los financiamos nosotros, digamos, desde la empresa nuestra, con financiación propia por el transcurso de la obra. Bueno, es un esfuerzo enorme que hace el desarrollador para poder entregar un producto y lo acompañan los clientes poniendo la plata en forma mensual, digamos, que es el costo de la obra. Bueno, eso está a punto de darse un giro, digamos, van a entrar posiblemente las financiaciones intermedias de los bancos para los desarrolladores, entonces los desarrolladores van a contar con un flujo de caja más fuerte, entonces quizás las horas se puedan hacer con más velocidad, estamos invirtiendo mucho en tecnología, pero básicamente lo importante acá es, el crédito va a estar, y es algo lógico que esté, va a ser más accesible a medida que las tasas vayan bajando, nosotros todavía tenemos una inflación de arrastre muy importante para el próximo año, y los costos de construcción ahora se tienden a estabilizar. Obviamente, hace un año construíamos prácticamente en dólares la mitad de precios de lo que estamos construyendo hoy. Aumentó muchísimo, sí, y va a seguir aumentando, yo creo que sí, que la tendencia va a ser que sigan creciendo los valores, por eso el que pueda hacer una inversión inmobiliaria hoy, que la haga, el que tiene un crédito para construirse una vivienda, y ve la relación de cuota-ingreso y de dar los números, lo tiene que hacer y tiene que aprovechar. Cuatro millones de casas faltan en Argentina, cuatro millones de hogares, es algo que, hay trabajo para muchos años, ojalá que la financiación esté al servicio de la gente que necesita, y podamos ser parte de la solución del hábitat. Estuve viendo muchos carteles de venta, si usted recorre, y seguramente como desarrollador conoce esto, ¿qué pasa con esto? ¿Hay oferta y hay demanda? ¿Qué pasa? Lo que está en precio, hay propuestas. Lo que va a notar, carteles que tienen cinco años, obviamente que están totalmente fuera de valor de mercado, bueno, van a tener que esperar tres, cuatro años más que les lleguen los números, a los valores que pretenden, digamos, ¿no es cierto? Pero el comprador es un comprador especializado, que sabe lo que quiere pagar, entonces se arma la oferta y contra oferta, pero aquel que tiene un inmueble mal tasado o mal ofertado por arriba de valor de mercado, y no va a tener chance. Además ustedes, también ustedes dicen, por ejemplo, van con el tasador, tasan el domicilio, el lugar, la vivienda, y ustedes dan la propuesta de que lo que podrían las personas acceder, ¿no? Claro, por supuesto. El servicio de nuestra empresa es muy integral, digamos, ¿no es cierto? Hacemos primero la tasación del inmueble antes de captarlo, después hacemos el asesoramiento, muchas veces tenemos contacto con las entidades bancarias, entonces conocemos los requisitos que tienen que juntar para poder acercarse a una entidad bancaria para poder tomar un crédito. Y bueno, obviamente tratamos dentro de lo posible de controlar todo por medio de escribano, todo el estado de la situación del inmueble y del vendedor, también del comprador. El asesoramiento es integral, pero cualquier corredor inmobiliario le va a prestar el mismo servicio de acompañamiento, de tasación, a valores de mercado, digamos, ¿no es cierto? Para no crear una falsa expectativa. Los valores de mercado están relacionados con las posibilidades de venta reales que tiene el inmueble. Hoy tenemos el crédito hipotecario, va a ser un elemento que va a dinamizar la economía. Yo creo que también, como estuvo tan restringida la venta, a medida que haya más oferta, los precios van a tender a mejorar y a subir. Los valores, las rentas ya están mejorando también, pero nos hace falta aumentar más la cantidad de oferta que hay de inmuebles. Nosotros estamos trabajando como en varias capas, desde unidades chiquitas en terrenos individuales, hasta unidades más grandes, por ahí en desarrollos más importantes. O sea, los invitamos a que cualquiera tenga cualquier inquietud, se acerque y podamos tomar una taza de café y, mientras tanto, compartir diferentes impresiones de lo que estamos viviendo. Resistencia tiene que fijar por ahí metas claras, digamos, de qué es lo que vamos a desarrollar y, en base a eso, hacer un proyecto a mediano y largo plazo que nos permita tener reglas claras de juego. ¿Cómo ve el desarrollo de estos años en cuanto a, por ejemplo, nosotros transitamos por ahí por las avenidas y hoy se están realizando, como decía, desarrollos urbanísticos en medio de las avenidas y la verdad que dan otra cara, dan otra impresión. ¿Está mejorando la ciudad o no? ¿Qué es lo que falta? A ver, nuestra ciudad, desde mi óptica, cuando uno tiene la posibilidad de visitar otras ciudades, quedó como en desventaja, ¿no es cierto? Creció la ciudad, sí, tiene infra, pero me parece que tiene un montón de elementos a favor que por ahí no le estamos encontrando el punto. Por ahí usted va a Corrientes, va a Posadas y algunas otras ciudades salta y encuentra un desarrollo inmobiliario más vigoroso con múltiples facetas de oferta, ya sea para profesionales, comerciales, viviendas residenciales de diferentes características. Me parece que ahí hay mucho para trabajar, nos debemos una ciudad, me parece que más desarrollada, tenemos una determinada geografía, digamos, que nos caracteriza, tenemos un acervo cultural muy fuerte, muy importante, que cada día toma más impronta. Bueno, tomemos la fortaleza, mitiguemos las debilidades y hagamos una ciudad realmente que nos dé orgullo transitarla. Sí, el inversor, hay que atraerlo al inversor, ¿viste? O sea, hay que seducirlo con estas cosas que estamos hablando, terminar el edificio, tener tu título para poder revenderlo y volver a invertir. Entonces, el modo de más gente puede acceder a la vivienda, el desarrollo de los loteos, de los barrios privados, que es una tendencia, una necesidad, la parte comercial, todo lo que es autovía, me parece que los comercios más grandes van buscando instalarse por ese sector. Bueno, buscar reglas claras de juego para poder conducir la inversión hacia qué es lo que queremos los resistencianos. ¿Cómo está terminando el año RCI con sus desarrollos? Bueno, la verdad que muy bien, muy contentos. Son años difíciles, son años difíciles donde venimos de un esquema de gestión financiero a otro esquema de gestión financiero. En el medio están los compromisos de nuestras obras, que los estamos honrando como corresponde. Entregamos este año varios emprendimientos que tenían fecha para este año 2024. Quizás 2024 también estemos entregando una torre en Corrientes, que estamos sobre Junina, el 172, que son pisos que dan... La verdad que no están sobre la costanera, pero tienen una vista al río directa. Y después estamos con otros desarrollos acá en la Ciudad de Resistencia que van en tiempo y forma y con mucho esfuerzo. Porque obviamente hoy no hay banco, las tasas son altísimas para poder financiarse a través de los bancos. Y que los proveedores y los clientes que nos acompañan hace tantos años y que tienen tanta confianza en nuestra empresa, totalmente agradecido a ellos y bueno, a nuestros trabajadores que hacen el esfuerzo de día a día de poder entregar un producto de calidad. Cada día vamos levantando un poquito más la vara en cuanto al tema térmico, eficiencia térmica, doble muro, aislaciones. ¿Por qué? Porque estamos empezando a apagar la luz lo que vale y la gente se da cuenta que tener un doble muro con aislación térmica, un doble hidrador métrico, es algo que después se paga solo con el tiempo. Así que muy contentos y con grandes expectativas para lo que viene. El emprendedor siempre tiene expectativas positivas, porque si no, no sería emprendedor. Pero bueno, esto de que existan los créditos hipotecarios, que la gente se empiece a animar otra vez un poquito a salir del tema financiero un poquito y meter un poquito en la parte de obras, en la parte de inversión inmobiliaria, nos alienta a nosotros a tener productos diferenciados, digamos, para cada segmento de la gente que puede invertir. Bueno, hoy inició la inscripción para Chacon Obra del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda. Son préstamos de créditos para construcción en la casa. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, esto yo creo que le va a ir muy bien a profesionales jóvenes para poder tomar una obra y dirigirla. Sin lugar a duda al tomador del crédito para hacer una ampliación de un baño, una habitación más en la casa, que siempre viene bien. Es un hincapié, también un incentivo para los corralones, para que puedan, durante la obra pública, usted sabe que prácticamente se frenó en un gran porcentaje, no digo el 100%, pero sí en un gran porcentaje, y eso resintió sin lugar a duda a las economías de todo un sector que es proveedor de materiales de construcción. También de los obreros, también de los profesionales. Entonces me parece que esta es una oportunidad que por ahí con poco se puede hacer mucho y movilizar a un sector, digamos, que está como en stand-by por ahora, hasta que esto empiece a retomar un ritmo otra vez totalmente desde otro ángulo, o sea, de lo privado y no desde lo público. Muchas gracias, Rubén. Gracias por venir. Gracias, Elegina. Hablamos con Rubén.